Arturo Olin Arturo Olin Arturo Olin ¿Cómo los prepara para que se identifiquen? Pues primeramente tienen una preparación física para poder empezar a desarrollar todas las habilidades físicas que conlleva el circo y aunado a eso obviamente se van dando ejercicios tanto pegados al teatro, a la danza, a la expresión corporal para que ellos vayan desarrollando pues este juego de personajes, estos roles y puedan tener una mayor conexión a partir con el público, tener un contacto, una expresión clara y bueno pues es un conjunto de todo, el circo es un conjunto de tantas disciplinas que poquito de todo se va ahí agregando. Maestro, ¿y cuánto tiempo tiene dentro de esta disciplina circense podría decirse? Bueno, yo ya llevo alrededor de unos, no sé, unos 13 años, casi 15 años dedicándome ya en 12 como a la disciplina acrobática circense como tal yo soy egresado de una universidad en Puebla que es una de las primeras licenciaturas que tiene esta carrera como licenciatura ya y no como un taller más. Maestro, ¿y qué tal la aceptación de los alumnos hacia esta disciplina? ¿Es alto el índice de aceptación, mucho interés o es bajo? Yo creo que ahorita todavía estamos en un índice considero bajo pero creo que está en aumento, realmente no es tan conocida esta materia como tal decir, ah bueno puedo estudiar circo, puedo estudiar todo esto entonces pues es difícil a lo mejor decidir, voy a ser artista de circo, voy a estudiar esto porque también conlleva un reto físico increíble el poder estar en estas disciplinas entonces pues sí viene como de la inquietud de los jóvenes y de ser tremendos arriesgados entonces sí no es así como algo tan fácil que te digan todos, ah bueno yo voy a hacerlo pero no, como que hay que tener cierto enfoque, cierta iniciativa ya en estas artes y ya después pues no sé, se van juntando, ahorita yo creo que es algo tan llamativo y como ya empiezan a saber que se empieza a estudiar, que tenemos estas herramientas yo creo que ya todo se va aumentando pues, ¿no? el índice de alumnos. ¿Y algo que le gustaría agregar, invitarlos a, no sé, a todos aquellos que nos están viendo ¿es algo que les llama la atención? Sí, bueno yo los invito a que vayan conociendo estas disciplinas artes circenses desde la parte, desde que la pueden practicar hasta la parte en que la pueden contratar, ¿no? también, porque también tenemos que pensar en cómo es que todo esto sale hacia la gente y bueno es asistiendo a nuestras funciones, ¿no? pueden comprar un boleto, asistir a las funciones o incluso pueden contratar a los artistas, a los jóvenes, este, para cumplir pues ciertas obras hay eventos donde se pueden generar performance y pues yo creo que eso es lo más importante, ¿no? abrirle las puertas al arte circense en todas las, todas las maneras, ¿no? Bueno, muchas gracias. ¡Gracias!